Fíjate que el que se me acerca a segunda base a felicitarme fue Derek Jeter. Se me acercó y me dijo, hey, buen swing, me dice, yo creo, si fue home run, dijo, y se empezó a reír y se retiró. Es algo que quedó muy marcado en mi vida, en mi carrera, que hasta la fecha mucha gente del rey de los deportes me lo siguen preguntando, ¿no? Y pues fue un día muy emotivo, ¿no? Y ya son 16 años de ese batazo y pues fue una experiencia bastante bonita y algo difícil de olvidar, ¿no? Que quedó muy marcado en mi carrera. Él es Mario Valenzuela, el pelotero mexicano que conectó aquel batazo polémico, el más recordado de México en la historia de los clásicos mundiales de béisbol. Fue en 2006 ante el Dream Team de los Estados Unidos y teniendo en frente al mismísimo cohete Roger Clemens, el pitcher ganador a siete premios saiyón y dos triples coronas de picheo en el béisbol de las grandes ligas. Mario Valenzuela le conectó con Rona Clemens, un cuadrangular que lo vio todo mundo, excepto los umpires. Fíjate que viendo el video, Roger Clemens se acerca a los umpires y se tapa la boca y no sé la verdad qué diría, pero le va a haber dicho algo sobre la decisión que no la revoquen, ¿no? Me imagino yo. Pero según el umpire, argumentó que la bola pegó en la parte amarillo, pero de abajo de la barda, en el colchón, que pegó y se regresó. Pero todos sabemos que la historia fue diferente, la bola pegó en el tubo y por regla debería haber sido hombrón y hasta Loaiza le enseñó la bola al umpire donde estaba manchado de amarillo, pero no pasó de ahí, ¿no? Pero pues quedó para la historia prácticamente, pues fue muy nombrado, muy mencionado ese batazo, inclusive en Estados Unidos también quedó en el No Top Ten de ESPN. De ESPN, entonces, pero lo bonito de eso fue que ganamos, le sacamos ese juego 2 a 1, un tremendo juego que salimos victorioso y dejamos fuera a Estados Unidos también de la ronda. Aquel equipo mexicano era dirigido ni más ni menos que por Francisco El Paquín Estrada, quien había ganado todo en el béisbol mexicano, sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico, y además tenía un tremendo trabuco, con un roster lleno de mexicanos en las grandes ligas, con personajes como Jorge Cantú, Herubiel Durazo, Vinicio Castilla, en el bateo, además de en el picheo, Oliver Pérez, Rodrigo López, Esteban Loaiza, David Cortés, el Chicote Ayala y compañía. Sí, imagínense ahí jugar con Vinicio Castilla, con el feo Mesa en el short, con Cantú en segunda, González en primera, Luis Alfonso García en el izquierdo, Luis Carlos García en el central y su servidor en el jardín derecho y con Durazo designado. Y pues también tenemos a Miguel Ojeda, a Benjamín, ¿qué te puedo decir de este Jerónimo Gil? ¿Cómo llegaba un pelotero del béisbol mexicano que en ese entonces, en 2006, estaba jugando con Saraperos de Saltillo, en la liga mexicana? ¿Cómo podría un pelotero de Saraperos batearle un jonrón al cohete, Roger Clemens? Fíjate que yo sabía que él es un pitcher muy agresivo, es un pitcher que ataca la zona, y pues mi forma de batear siempre fue agresivo también, entonces llevaba ese plan de ser agresivo en lo que entrar en la zona de strike. Pues la verdad, tenía un conteo a favor mío, tenía dos bolas y cero strike, me abrió con un pitcher pegado, sin quercito, después me tiró un pitcher afuera con un run fastball, de recta corrida, y pues tenía mi cuenta a favor, y dije, tiene que entrar, y afortunadamente me dejó un pitcher cómodo que aproveché, y salió con mucha fuerza para la banda contraria. Y cuando le di, dije, esa bola tiene que irse, y cuando vi que pegó en el póster, pues yo confiado, pensé que ya se había ido, pero el umpire fue mi sorpresa, que decía que estaba en juego la bola. La jugada recordada por todo mundo, todos, los aficionados y todos los presentes la vieron jonrón, pero extrañamente los umpires no vieron ese cuadrangular de parte de Valenzuela, una jugada muy polémica y que naturalmente hizo pensar mal a muchísimos. ¿Por qué favorecer a Estados Unidos? ¿Por qué favorecer a Roger Clemens? ¿Será porque era el torneo que hizo grandes ligas para enaltecer a los Estados Unidos y su deporte? Fíjate que el que se me acerca a segunda base a felicitarme fue Derek Jeter. Se me acercó y me dijo, hey, buen swing, me dice, yo creo, si fue home run, dijo, y se empezó a reír y se retiró. Y obviamente mis compañeros que el umpire ratero, que está claramente que había sido home run, pero pues cuando el umpire marca algo y como dicen ahora, alega la umpire, ¿no? Entonces se quedó así en doble, pero afortunadamente vino Jorge Cantú y me remoltó para home con un batazo sencillo. Entonces ahí nos fuimos arriba y después empató a Estados Unidos con un piscicorre de Shipper Jones que anotó, que de hecho me tocó tirar a home y por poquito había jugado en home de sacarlo, pero a fin de cuentas llegó safe. Y después me embasé otra vez con un segundo turno a Roger Clemens que me abrió con slider, primer pichado recuerdo muy bien y le di hit para el medio. Entonces me embasé, tocaron la bola y volví a anotar carrera con un machucón. Llegué a tercera base después con un machucón de Jorge Cantú, volví a anotar y así quedó el partido 2 a 1. Hay rumores, no sé si sea cierto o no, pero cuando empezamos el clásico, empezamos en Phoenix, Arizona, y en el grupo ese se acomodó supuestamente para la segunda fase que fue en Anaheim. Para el grupo que pasara en primer lugar iba a tener un día libre en Anaheim, pensando que Estados Unidos iba a pasar como primer lugar para tener un día libre. Y cuál fue la sorpresa, que nosotros pasamos en primer lugar a la segunda fase y tuvimos ese día libre que pudimos descansar, pues la pasamos bastante bien ese día libre. Pero se rumora que se hizo para que Estados Unidos hubiera tenido un descanso en Anaheim. Más allá de la polémica jugada, donde no le marcaron el cuadrangular a Mario Valenzuela, que por cierto, siempre un honor platicar con él, tipazo, un caballero, y siempre mucho que platicar de pelota con él. A final de cuentas, más allá del honrón, México gana el juego con par de carreras impulsadas de el bronco Jorge Cantú, dos carreras a uno, y bueno, además México pues eliminó a los Estados Unidos, quienes no pudieron pasar a las semifinales de aquel clásico mundial. Cuando empecé de novato en esta liga, empecé aquí con Tomateros de Culiacán, y fue nada más y nada menos que Paquín Estrada que me dio la oportunidad de debutar aquí. Es un señor que sabía mucho, sabía bastante, y no por algo ha sido de los mejores managers en la historia del béisbol mexicano, entonces tuve la oportunidad de trabajar aquí con él, darnos consejos, tips para batear, y pues se nos fue el Paquín, no, pero dejó un gran legado y no por nada retiraron aquí su número aquí con Tomateros, que fue un tremendo manager aquí con el equipo donde quedó varios campeonatos. Una tremenda historia, de las grandes historias que nos ha dado el béisbol, y en específico la selección mexicana de béisbol en los clásicos mundiales. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la jugada que más recuerda en un clásico mundial? Escriban en la caja en los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo. Que la pasen excelente, nos vemos en el próximo video. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes, y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!